Aunque también, menos mal que estamos los socialistas al frente del Gobierno de España. Y aún con todo ese contexto tan complejo, oye, ¿es posible superar una pandemia y crecer y crear empleo en plena guerra? ¿Es posible contener la inflación y cuadrar las cuentas públicas? ¿Es posible abordar una reforma laboral y una reforma de las pensiones con paz social? Sí lo es, lo estamos haciendo y esa es la España de hoy, esa es la España del siglo XXI. Gracias.